tenemos el CO2 que es ese que teníamos recién y algunos antes se conocía como anídrido carbónico y ahora se le denomina dióxido de carbono u óxido de carbono 4 es la otra forma de nombrarlo pero por qué los puedo nombrar de tanta forma distinta porque al principio el anídrido carbónico tiene que ver con la deshidratación del ácido carbónico por eso es anídrido sin agua el ácido carbónico es básicamente esta molécula si le agrego agua la molécula es H2CO3 o sea si ustedes le agregan dos hidrógenos y un oxígeno a esto o sea una molécula de agua se transforma en ácido carbónico por eso se llama anídrido sin agua pero bueno después la gente dijo che no vamos a nombrar algo por lo que no es es como decir no sé en vez de decir el perro decimos el no gato nada que ver entonces que empezaron y bueno nombrémoslo como la cantidad de elementos de átomos que hay de cada elemento dióxido de carbono bien pero después de los prefijos que cuando se hace una molécula más compleja esta no hay tanto drama es fácil pero si les pongo la del sulfúrico se nos va a empezar a complicar donde estaba la del sulfúrico acá miren tetraóxido de azufre hidrógeno 2 es un lío y ni hablar de algunas más 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 importante entonces bueno la IUPAC que es esta convención resolvió lo siguiente esto que es es un óxido ¿sí? ¿de qué? de carbono ¿sí? y el carbono ¿con qué número de oxidación actúa? con 4 listo esto ahora se llama óxido de carbono 4 entonces esas formas de nombrarlos se les llama nomenclatura las distintas formas que han habido en la historia la nomenclatura se encarga de asignar un nombre a cada compuesto para lo cual se siguen ciertas reglas o acuerdos se busca que la nomenclatura deje exactamente en claro de qué compuesto habla de que no haya lugar a dudas porque si hay lugar a dudas es un problema digo si ese CO2 en un lugar de la tierra lo nombran de una forma en otro lugar lo nombran de otra y a mí me confunde en vez de ser CO2 yo creo que es agua y bueno ahí estoy pifiándole imagínense tomate un vasito de agua dice uno y el otro se toma dióxido de carbono nada que ver y no se puede hacer así una ciencia universal lo que se ha buscado es una nomenclatura que sea universal a todo el mundo entonces si bien carbono y óxido las palabras se traducen en los distintos idiomas pero la secuencia óxido de carbono 4 existe en todos los idiomas no importa cómo se diga ¿se entiende? pero donde yo vea óxido carbono 4 yo sé que estoy hablando del dióxido de carbono esa es la forma que encontró la UPAC para universalizar el idioma de la química y que todo el mundo lo nombre de la misma forma aunque se siguen usando las distintas nomenclaturas viejas de hecho la más usada de todas es una de las más viejas que se llama tradicional ¿bien? que es la que por ejemplo me nombra ácido sulfúrico que en la fórmula en la fórmula de la UPAC esta que les digo no se debería nombrar así pero bueno nosotros vamos a usar en general las tres para los óxidos y ya en los demás no usamos la tradicional que es la única que es la que más se conoce en el resto de la química en eso la UPAC que es el organismo este que estandariza no ha podido contra las costumbres de las personas de nombrar los compuestos de otra forma ¿bien? pero bueno sepan que la nomenclatura es la forma la forma de nombrar bien vamos a entrar a ver ahora formulación de compuestos inorgánicos se empieza siempre con lo más simple que es el óxido los óxidos son la combinación de metales o no metales con oxígeno si nos vamos a la tabla periódica podemos ver que los óxidos se forman con la combinación de los metales o sea todos estos de los no metales con el oxígeno o sea todos contra uno no metales y metales contra el oxígeno no contra hay una combinación química básicamente pero fíjense es un solo elemento químico una sola sustancia simple que es el oxígeno combinándose químicamente y con todo el resto de los elementos menos con el flujo y menos con los gases nobles pero con el demás se puede combinar con cualquiera por eso se le llama óxido en la combinación del oxígeno con algún otro elemento no metal o metal o metaloide también ¿bien? bueno para eso para saber cuántos átomos de oxígeno voy a combinar con cuántos átomos de sodio de manganeso de cromo de vanadio de germanio de nitrógeno de bismuto de tantalio de cesio no es una no es una